el carnaval llegó en el año 2004 cuando doy el casting para una revista del carnaval de las promesas que se llamaba rebeldía al principio quedé como suplente o sea que ser suplente del carnaval de las promesas era muy divertido porque o sea no subías al teatro de verano y aparte no hay tablados en el carnaval de las promesas o sea que no hacías nada y nada después con el correr de los ensayos al final quedé en la revista como efectivo y subí al teatro de verano ese fue mi primer año en carnaval un talento oculto atajar me gusta mucho atajar y me defiendo aparte de chico me gustaba mucho atajar me gustaba mucho hacer cosas relacionadas al humor y atajar y me salió mejor lo otro porque no atajé nunca más velocidad atajar me encanta me encanta soy fanático de un montón de goleros me gusta ver goleros sigo cuentas de goleros entrenando una anécdota tengo una de este carnaval no voy a nombrar el compañero pero pasó en este carnaval 2020 en un título viejo primer velódromo de la murga es rico pagados recontentos vamos arriba ahí le tenemos velódromo no sé qué fuimos cantamos la presentación todo sale este compañero en cuestión a hacer su solo de la presentación lo hace bárbaro buenísimo seguimos y ya en la primera canción que venía después de la presentación tenía otro solo y estoy así yo estoy bastante lejos de este compañero entonces no veía para aquel lado y estoy cantando y de repente cuando viene el solo de él escucho lo hace otra persona imaginate veníamos ensayando hace rato ya siempre acostumbrado a escuchar al mismo compañero hace veces solo cuando viene el solo de él lo hace otra persona miro así no estaba se había ido había desaparecido no y dónde está aquel dónde está aquel dónde está aquel nadie me contestaba seguimos con la actuación seguimos con la actuación viene otro solo de él otro compañero y bueno pero qué pasó qué pasó no sé cuánto al rato ya cerca de la despedida aparte cerca de la despedida lo veo subir al velódromo y sube así me dice me estaba haciendo caca y está se fue en el medio de la actuación hace caca qué va a hacer qué va a hacer